Nuevo revés en la justicia española para la FIFA y la UEFA. Un juzgado de Madrid dictaminó que las dos instancias del fútbol mundial y europeo abusaron de su posición de dominio al oponerse al proyecto de Superliga. En su decisión, el tribunal indicó que los dos organismos deben cesar en las conductas anticompetitivas que incluyen restricciones injustificadas y desproporcionadas. La demanda ante el juzgado mercantil de Madrid fue presentada por A22 Sports Management, una estructura creada para poner en marcha una Superliga europea, el proyecto liderado por los dos grandes clubes del fútbol español, el Real Madrid y el Barcelona, que en su última versión prevé un campeonato continental con tres divisiones y un total de 80 clubes participantes. El alcance de la decisión judicial, de todas formas, es incierto, ya que sanciona un reglamento que ya ha sido modificado por los organismos futbolísticos.